Voy a clavarme un puñal En medio del corazón Voy a cortarme las penas Quiero morir su amor Me está volviendo loco Ya perdí la razón Ya sé quién me ha robado Sus besos, su corazón No puedo contener Las ganas de llorar No sé qué voy a hacer No sé ni a dónde iré Solo Dios que me escucha Sabe que sufriré Sabe que la he llorado Y el corazón le entregué Y si la he perdido Va a mi mejor amigo Qué tristeza tan grande Es la que va conmigo Y si la he perdido Con mi mejor amigo Hoy solo a Dios le pido Por su perdón y olvido Amigo ¡Amigo! 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 Que solo estoy aquí Donde tantas veces Y si no serás Y si no serás Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Porque tú ¡Amigo! 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 No encuentro la salida Estoy volviendo loco Sin tu amor Sin tu amor Tú eres la culpable De todas mis tristezas Me está matando esta soledad Hoy que me dejas sola Me hundo en mi agonía ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Me da melancolía Saber que me quisiste Y ahora lo echas Todo a volar Todo a volar Ilusiones 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 Que me has dejado En el corazón Ilusiones Quizás no tengo Lo que tú quieres ¡Qué decepción! Ilusiones Mi primavera Es así Mi invierno Sin tu calor Mujeres Solo nos dejan ilusiones ¿Quién las entiende? Primero nos quieren Y luego nos olvidan Mira tu casualidad Que ya no me quieras más Te has enamorado De los que cantan Que de moda están Que tristeza a mí me da Sé que me vas a olvidar Fue por sus canciones Que a mí me has dejado En la soledad Pero te juro Dueña de mi corazón De la cantada Voy a ser mi profesión Ni todos juntos Tendrá fama como yo Y me oirás en la radio Y televisión Pero ahora sé Que te tiene loca Junto al marco Antonio el buqui También me enteré Que aquí te provoca Jorge de los tigueres Ya supe También me enteré Que el sueño te quita La voz de Gustavo Adolfo El temerario Y estás embroncada Muy enamorada Siento Del moreno Lupe Disque Por salvaje Y tierno Hay una vez Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Aún así Se adoraban Y sabe Dios Hasta donde pecar Era su amor Lo que importaba Hoy Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre Se entregó Él vaga solo Sin un amor Y ella sola Con la que dos Arrepentida Y llorando Por su error Todo ha quemado atrás Toda la que dos Tiene que ver Te despedida Y llorando Todo ha quemado atrás De la que dos Tiene que ver Todo ha quemado atrás Y tu gran amor, teco en tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer Mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada No voy a decir que estoy acabado, porque un nuevo amor se encuentra a tu lado No voy a gritar, que me estoy muriendo De celos y rabia, aunque esto sea cierto Porque pierdes más, de lo que yo pierdo Jamás te han querido, como yo te quiero Cuéntate a te dar, en cualquier momento Si vas a sufrir, como estoy sufriendo Me vas a extrañar, si quieres que lo apuesto Yo soy algo más, que un simple recuerdo Hoy, antes de que te marches, déjame decirte que te amo No voy, antes de irte Quiero decirte que estoy muy triste Pues yo, te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Al no temerte Al no temerte Pues yo, te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No se está sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas No te vayas nunca Te amo No se está sin ti Te amo No te vayas nunca No te vayas nunca Te amo Música ¿Por qué tú no puedes sentir lo que por ti yo siento? Música ¿Por qué no me puedes querer como yo te estoy queriendo? ¿Acaso tu amor para mí está prohibido? Y si es así entonces ¿por qué sigues conmigo? ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? Música ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy tu perro guardián O quizás un títere al que puedes mover al antojo de tu voluntad O quizás un títere al que puedes mover al antojo de tu voluntad Música 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 Te miré de pronto y te empecé a querer Música Música Sin imaginarme que podría perder Música Música No me di mis pasos y caí en tus brazos Música 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 Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprende Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie Sé que de todos los hombres soy el que más te ha querido Pero también que de todos soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido que amor se escribe con llanto Cuando aquí andiste el alma un día te dice adiós Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte nunca más Pero tú me robas la calma Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño Que difícil aceptarte, tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría Con mi vida Para que no sufrieras Es que ahora pienso más en ti Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño Es difícil aceptar Que tú ya no eres mía Música 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 Ponte, ponte Música 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 Cuando estemos los dos allá en la pista Y miren tu vestido, todos van a gritar Súbelo, súbelo, otro poquito para mirar Tu cuerpecito baila, baila, de vueltecitas Mueve, mueve tus caderitas Mira, nena, que eres tan linda Todos, todos, todos te miran Siente el ritmo y baila sin parar Cuantas tristezas, cuantos engaños yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy, se los vengo a dejar Barato, te vendo un corazón Barato, porque alguien lo engaño Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanza de amar Barato, quien me puede ayudar Barato, se vendo un corazón Barato, porque alguien lo engaño Barato, quien me lo quiere comprar Barato, pero quien me lo quiere comprar Barato, por un amor Por un amor, que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy, se los vengo a dejar Barato, te vendo un corazón Barato, porque alguien lo engaño Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanza de amar Barato, quien me puede ayudar Barato, te vendo un corazón Barato, porque alguien lo engaño Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanza de amar Barato, quien me puede ayudar Barato Barato